Les presento la Ace Magic Warlord Mini W1 La mini PC más potente que he traído hasta ahora al canal Esta bestia compacta que cabe en mi mano puede con juegos AAA actuales incluso a resolución 2K También es capaz de emular Nintendo Switch a esta resolución, Playstation 3 Incluso he podido correr Bloodborne perfectamente en el emulador de Playstation 4 También es perfecta para juegos competitivos donde podemos correr juegos como Fortnite a 140 FPS Así que en este video lo haremos en la review y veremos de lo que es capaz esta mini bestia y si vale la pena por su precio Sin más que decir, empecemos Y tenemos la caja de este poderosísimo mini PC Hacemos un unboxing rápido Y acá lo tenemos Sinceramente este mini PC es el más bonito que traje hasta ahora al canal El color plateado y el diseño curvo me gustan mucho Se parece mucho a las Mac Mini Aunque la carcasa parezca de metal, en realidad es de plástico Pero a la vista da la sensación de que es aluminio Es muy bonita y quedaría muy bien en cualquier escritorio ¿Y qué tenemos dentro de este mini PC? Bueno, como CPU tenemos un Ryzen 8745 HS Con 8 núcleos y 16 hilos Como GPU tenemos una integrada Radeon 780M La misma que tiene por ejemplo una ASUS ROG Alley Aunque en este caso rinde más ya que tenemos un mayor TDP Tenemos 32 GB de RAM DDR5 a 5600MHz De almacenamiento tenemos 1 TB en PCI 4.0 Y además el almacenamiento puede expandirse Y tenemos Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 En tamaño este mini PC es muy reducido Lo comparamos con un mando para que se den una idea lo pequeño que es Entra perfectamente en mi mano Y al ser de plástico es bastante liviano En la parte del frente tenemos un USB 4 tipo C Dos puertos USB 3.2 Jack 3.5 y el botón de encendido Por la parte de atrás tenemos HDMI 2.0 hasta 4K 60Hz DisplayPort 1.4 hasta 8K 60Hz Puerto Ethernet y 4 puertos USB 3.2 En cuanto al contenido de la caja tenemos fuente de poder Un accesorio para colocarla detrás de un monitor o en una pared Y un cable HDMI corto Como sistema operativo tenemos Windows 11 Pro completamente activado Y con la potencia de este mini PC no sobra para hacer cualquier tarea cotidiana Hasta incluso podemos editar videos Pero también somos libres de instalar cualquier sistema operativo Antes de probar los juegos voy a dejarles unos tips Para mejorar el rendimiento en este mini PC Lo primero que recomiendo es descargar los drivers más actualizados de AMD Una vez los tengamos nos vamos al panel de gráficos de AMD En la sección de juegos y gráficos Dejamos todo como ven en pantalla También les recomiendo descargar la aplicación AMD Tuning Utility Con esta aplicación mejoraremos bastante el rendimiento del procesador La idea es colocarla en el perfil extremo Y mantengan la aplicación abierta siempre que jueguen Otra recomendación es instalar Atlas OS Que mejora muchísimo el rendimiento de Windows Quitando cosas que no utilizamos Les voy a dejar un video tutorial de otro canal de como instalarlo Pero es muy sencillo, no tienen que formatear ni nada Solamente tienen que asegurarse de que Windows está actualizado a la última versión Y por último vamos a aumentar la VRAM de 4 GB a 8 GB Aprovechando que tenemos 32 GB Para eso tenemos que entrar en la BIOS de la mini PC Una vez dentro van a presionar CTRL más F1 Con esto van a desbloquear todas las opciones de la BIOS Ya que por defecto vienen ocultas En la pestaña de avanzado nos vamos a AMD CBS Luego nos vamos a NBIO Common Options Y a GFX Configuration En esta parte colocan UMA Specified Y en UMA Buffer Size colocan 8G Guardamos y ya tenemos todo listo para jugar Con todas estas cosas he aumentado bastante los FPS Vamos a comenzar las pruebas en juegos competitivos Todos los juegos vamos a probarlos a 1080p y a 1440p Y antes de cada juego voy a mostrar brevemente las opciones gráficas Como pueden ver estamos en Fortnite En calidad Maja Media a 1080p Y estos son los settings que uso Y como pueden ver el juego va a unos 130-140 FPS La verdad que increíble el rendimiento en este juego Y si nos vamos a 1440p Mantenemos una tasa de aproximadamente 100 FPS Así que este juego es perfectamente jugable en 1080p y 1440p En Overwatch 2 a 1080p nativos en calidad baja Sin ningún escalador ni nada Estaremos siempre por encima de los 100 FPS Incluso en situaciones complicadas Y si subimos la resolución a 1440p Pasaremos a unos 80-100 FPS Me sorprende la poca diferencia que hay en FPS Al cambiar las resoluciones Así que bueno, este es otro juego que funciona muy bien En 1080p y en 1440p Seguimos con Counter Strike 2 A 1080p nativos, todo en bajo Sin ningún tipo de escalador Y ya estaremos por encima de los 100 FPS Y si subimos la resolución a 1440p Estaremos por encima de los 70 FPS Calas Duty Warzone a 1080p en calidad baja Con FSR en equilibrado Tendremos un rendimiento promedio de 100 FPS Bastante bien teniendo en cuenta que en otras mini PC No pasaba de los 40 FPS Y si subimos la resolución a 1440p Estaremos siempre por encima de los 60 FPS Excelente rendimiento de la mini PC En juegos competitivos Bueno, lo siguiente que vamos a probar son juegos AAA Por ejemplo, en este momento tenemos Wukong A 1080p en calidad baja Con FSR al 65% Y con la generación de frames activada Y sorprendentemente estamos por encima de los 70 FPS La verdad que el juego se puede jugar muy bien con estos settings Pero bueno, que pasa si quitamos el generador de frames Sin el generador de fotogramas estaremos entre unos 45 y 60 FPS Me parece una tasa excelente para este juego Y eso que lo estamos ejecutando en una mini PC Y vamos a subir la resolución a 1440p con Frame Generation Y tenemos un promedio de 60 FPS en 1440p Y bueno, si desactivamos el frame generation Estaremos entre los 40 FPS Así que empezamos muy bien con los juegos AAA En Cyberpunk a 1080p con FSR en equilibrado Y la calidad de los gráficos en intermedia Tendremos un promedio de 45 a 60 FPS en exteriores Muy buen rendimiento teniendo en cuenta lo exigente que es Cyberpunk Y además miren lo fluido que anda Y si subimos la resolución a 1440p estaremos siempre por encima de los 30 FPS Lo cual es parecido un rendimiento a la versión de Xbox Series S Que también va a 1440p 30 FPS escalados con FSR Pero lo estamos jugando en un mini PC que cabe en la palma de mi mano El Den Ring a 1080p nativos en calidad media Estaremos en promedio en unos 45 FPS en exteriores Superando los 60 en interiores Y si subimos la resolución a 1440p Estaremos por encima de los 30 FPS En Spiderman 2 a 1080p en calidad baja Con el escalador en equilibrado Aunque tendremos varias opciones que están en calidad media Estaremos entre unos 35 y 40 FPS Este juego se nota que es un poco más exigente Y no rinde tan bien como los demás Y si subimos la resolución a 1440p Lamentablemente no llegamos a los 30 FPS Estaremos en un promedio de 25 por ahí Así que este juego es bastante exigente para esta mini PC Resident Evil 4 Remake a 1080p en calidad baja media Con FSR en calidad Tendremos entre 45 y 60 FPS dependiendo la zona Y la cantidad de enemigos Y a la resolución 1440p estaremos por encima de los 30 FPS Así que este juego funciona bastante bien realmente Y lo siguiente que vamos a probar son emuladores Empezando por Nintendo Switch con el emulador Citron Como ven estamos a 1.5 de resolución Que son 1620p O sea una resolución mayor incluso a 1440p Y por ejemplo este Mario Odyssey va a 60 FPS clavados Luego con Mario Kart 8 Deluxe También tenemos un rendimiento perfecto a 60 FPS Realmente la mini PC se comporta muy bien en Nintendo Switch Y ya un juego más exigente como Zelda Tears of the Kingdom Tendremos que bajar la resolución a 1080p Pero igual tendremos unos 30 FPS muy estables Otro juego que probé fue Xenoblade y tenemos un rendimiento perfecto a 1620p Así que si les interesa Nintendo Switch esta mini PC es muy buena para eso Y continuamos con el emulador de PlayStation 3 En este caso estamos subiendo la resolución a 1080p Ya que PlayStation 3 va relativamente a 720p Y como pueden ver por ejemplo en este Dragon Ball Tendremos 60 FPS clavados Luego pasamos a un juego exigente como God of War 3 Y tenemos un buen rendimiento entre 50 y 60 FPS aproximadamente Teniendo en cuenta que otras mini PC no lo corrían ni a 30 FPS Esta excelente Y con Infamous 2 tenemos unos 30 FPS con alguna que otra caída Y por último vamos con el emulador de PlayStation 4 Realmente no esperaba que esta mini PC pudiera correr este emulador Es del Shad PS4 y a día de hoy no tiene tan buena compatibilidad Pero pude correr Bloodborne a 30 FPS muy estables Lamentablemente quise probar otros juegos y no me funcionaron casi ninguno Pero bueno es cuestión de tiempo que el emulador vaya mejorando Pero para tener referencia este mini PC puede con Bloodborne de PS4 Y ahora que vimos el rendimiento hablemos de precios Este mini PC comprando desde Amazon ahora mismo cuesta unos 498 dólares Con una oferta si tenemos Prime Video También como pueden ver envían a Argentina Y el precio final es de 600 dólares con todos los impuestos a duaneros Esto hablando de Argentina También les dejo un código de descuento en la descripción Y bueno como conclusión este mini PC es completamente una bestia Sobre todo para juegos competitivos y emulación Para juegos AAA podemos correr prácticamente todo Aunque en los más nuevos tendremos que bajar bastante los gráficos Es un poco más potente que una Asus Rockali X Y cuesta bastante menos Así que la verdad que el precio está bastante bien Así que bueno comentenme si les gustó la mini PC y si tienen alguna duda Dejen su me gusta y suscríbanse al canal para más contenido de este estilo Así que sin más que decir me voy despidiendo Nos vemos Y hasta luego Son Gracias por ver el video.